¿Cómo les va? Estos son los cinco minutos más interesantes. Estamos transmitiendo desde una de las estancias de catedral, de la Catedral Metropolitana de Guadalajara. Estos son los cinco minutos más interesantes. Orgullo de nuestra tierra, de Nochistlán. El señor rector de la Catedral Metropolitana, el reverendo padre Valentín Ruiz Durán. Querido amigo, ¿cómo estás? Excelente, Ramón. Mucho gusto, Ramón, saludarte. Para recordar, aunque sea en un breve tiempo, esa feliz niñez que pasamos en nuestro muy querido pueblo de Nochistlán. ¿Qué tanto hace, qué tanto hace, querido Valentín, que ibas por mí a mi casa para que fuéramos a ayudar como acólitos la primera misa? Hace 70 años, recuerda que tenemos espacios comunes, tenemos el templo de donde fuimos monaguillos, tú y yo, del señor cura Raimundo Pérez. Recuerda que nos conocimos en la escuelita parroquial con unas excelentes, muy sabias, maestras, directoras, las señoritas Lupita Mesa y Pascualita Mesa. Allí nos conocimos y cuando tú no llegabas a tiempo, la señorita Lupita me mandaba a tu casa para hablarte y que te vinieras a la escuela. Sí, hace un tiempo de eso. Monseñor Valentín Ruiz Durán, que como dije es el rector de aquí de Catedral, mi amigo de la infancia, mi amigo de la infancia, yo le rogué a mi amigo que me despejara dos dudas. Una de ellas, en este tiempo, los católicos, que estamos como buenos mexicanos, como muy conscientes de que necesitamos estar luchando contra el coronavirus, pues no tenemos que, tenemos que quedarnos en casa. Pero esto ha ocasionado que, porque están cerrados los templos, no hay manera de que se suministren los sacramentos. Por ejemplo, la confesión. ¿Qué hacer en estos tiempos en que no los podemos confesar, reverendo padre? Mira, Ramón, yo pienso, siento y creo que no hay que angustiarnos ni angustiar a las personas. Este es un tiempo favorable. Es una prueba que hay que verla desde la esperanza. Esperamos como creyentes, ¿verdad? Esperamos como creyentes, después de esta prueba, salir a un mundo nuevo. Una iglesia renovada, más de lo que está renovando, y un mundo nuevo. La mentalidad de la gente, las familias, va a cambiar. Ahora bien, tú me preguntas que los creyentes, los católicos, andan preocupados porque los templos están cerrados y aparentemente no hay culto, no hay celebración de la Santa Misa y no hay la atención a la confesión. Recordemos que cada hogar cristiano es una iglesia doméstica, con un modelo a seguir, que es el hogar de Nazaret, la familia de Nazaret. La casa es la iglesia doméstica. Allí en la casa, en un hogar cristiano, allí hay que rezar, hay que estudiar y hay que trabajar. Respecto a la confesión, se puede hacer una confesión espiritual. Tú y yo lo sabemos porque lo aprendimos desde niños en la doctrina. Una buena confesión se compone de cinco partes o cinco elementos. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesión de boca y cumplir la penitencia. Ahorita está detenido el elemento de confesión de boca, pero lo hacemos desde nuestro corazón interiormente, directamente con Dios. Ya vendrá la oportunidad para recibir la absolución directamente de nuestros pecados, de un ministro del Señor. Pero mientras tanto, no nos angustiemos, ni angustiemos a los demás. Hay que aprovechar este tiempo de prueba para encontrarnos a más intimidad con Dios y con el hermano. Bueno, pues sí, esta es la palabra sabia de mi querido amigo, el reverendo padre Valentín Durán. En realidad me contestaste las dos preguntas que quería, o sea, qué hacer en este tiempo mientras estamos recluidos. Ya me has adelantado. ¿Cuándo vamos a Nochistlán? Hay que esperar que lleguen las fiestas de octubre, Ramón. Recuerda las fiestas de octubre, aquellos convites para las corridas de toros que nos juntábamos todos los niños ahí en las calles, en el convite, que había un personaje muy importante de nombre Patricio, Patricio, anunciando allí con todos los toreros, las corridas de toros que ayudamos tú y yo y muchos niños. Entonces, en octubre, primero Dios, y las de San Sebastián, el papaki, el menudo, la empinolada, por ahí vamos si Dios quiere. Transmitiendo desde aquí, de Catedral, yo soy su servidor, Ramón Guardado. Muy agradecido, muy contento, porque ustedes amablemente nos prestan su atención, nos reciben en su casa. Muchas gracias. 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 Gracias.